Eso es, vive tu amor en el país, viva, donde está mi gente de Galápagos, mi gente costeña, los serranos, y mi vida abierta, vamos país, por la tri, por la tri, por la tri, por la tri, cuida, 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 cuida. Ecuador, mi bello país, tienes todo porque te lo quieren, hoy mi locote, alнее dejar, las maridad y ap очер de la vaca, en Ecuador, saco la cama, en Ecuador, saco la cama, hoy mi empatita, te bailes y cuando estoy en el cielo, voy creando su madre, Me he perdido quizá lo mejor Mucho caras voladas, voladas Tampanes, cabulleros, muy bien No te pillo, no te falta nada Ecuador, mi bello país Tienes todo porque te...